Bueno, míster, ¿partido complicado, difícil? Sí, para los dos equipos. Es un campo de dimensiones reducidas y entonces cuando se trabaja bien la presión, cuando se pone actitud y tal, es complicado poder ir a ganar jugadas, ¿no? Es hasta la segunda parte, en el que un poquito el punto físico baja y las líneas se abren un poquito, es cuando puede aparecer alguna combinación, pero hasta entonces es complicado. En ese periodo de tiempo, el gol tiene que venir por error, ¿no? Es complicado buscarlo. Bueno, es lo que tú sabes, que nosotros podemos darle a un equipo nuestra personalidad. El carácter del entrenador es lo que más llega, ¿no? Y más en unas circunstancias como estas que estaba la Ocam. Pero estoy muy contento, el punto en cuanto a un rival que estaba abajo con nosotros el domingo en Sevilla fue importante y hoy aquí, ante un gran Cádiz, pues seguir sumando también lo es, pero bueno, tenemos que ganar. Bueno, llevan dos o tres jornadas difíciles, pero bueno, esto pasa en todos los sitios. Yo tuve la fortuna el año pasado de estar en Tenerife y también los grandes tienen su etapa difícil, que hay que pasarla y son momentos en los que la tranquilidad es importante, porque mimbres hay para que el Cádiz esté arriba peleando la primera plaza con el Cartagena.